Voy a activar la página web de la Universidad Mariana, oferta académica, educación virtual. Bueno, vamos a entrar al campus. Se le da clic aquí en esta esquinita de Google. Y automáticamente, como ya está el correo electrónico mío abierto, ya puedo entrar a los cursos. Aquí están los cursos que yo tengo. Estos son los míos. Y este creo que es el curso, el programa de profesionales no licenciados. Es un programa porque son 440 horas. Entonces, siempre es mucho, no es un curso cualquiera. Es un programa, el programa de profesionales no licenciados. Bueno, ya aquí estamos en el uso pedagógico de las TIC. Entramos al microcurrículo, encontramos aquí el foro. Espero, pues, que voy a revisar aquí a ver cómo me les ha ido con la presentación. Muy bien, veo que ya se han presentado. La mayoría ya están presentados. Muy bien. Les agradezco por haber hecho la presentación. Vamos a ver, a ver si alguien ya empezó a hacer la reflexión sobre el uso pedagógico de TIC. Perfecto. Veo que, no, no, estos son viejitos. Estas tres de aquí, Julio César, Hernán, han hecho participación de esto, del uso pedagógico de TIC. Muy bien. Bueno. Y el documento, ayer un compañero de ustedes me preguntaba en qué página se encuentra lo de innovación. Pues, yo le decía, hombre, está en el primer capítulo. Y se encuentra en la página 18 de la 18, pero también está en la página 16, 16, 18, aquí. Aquí está el concepto de innovación. Y en la parte de abajo, el segundo capítulo tiene que ver con las competencias y los tipos de competencia y los niveles de competencia que tienen los docentes. Frente a eso es lo que hay que hacer. Frente a eso es lo que hay que hacer el infograma. Entonces, aquí, vemos una página que es una página web del año 2015, donde explica lo que es una infografía. Es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas, fácil de entender, y texto, con el fin de comunicar la información de manera visual y facilitar su transmisión. Entonces, por ejemplo, miren aquí las reglas del baloncesto y cómo hay aquí unos datos, unas gráficas, pero la información no es solamente texto, sino hay tablas, hay gráficos, hay texto. Esa es una forma. Aquí vemos también otro, Pinocho, un niño de corazón, donde hay unas explicaciones de los valores de los niños y qué es lo que los niños deben hacer. Acá vemos acerca de cómo se produce el aceite, el proceso del aceite. Y aquí vemos una infografía como una especie de mapa mental sobre el concepto de infografía, que es una infografía, ¿no? La posibilidad de la combinación de imágenes y texto para comunicar la información de manera fácil y visual. Miren, esta forma de presentar, ¿no? Deben ser impactantes y precisas, se debe publicar de manera clara, directa y fácil de entender. Existen aplicaciones periodísticas online, arquitectónicas e instructivas. Se utilizan diagramas, gráficas, tablas, líneas, gráficos de línea, existen diferentes tipos de infografías por imágenes de alto impacto, acomodo estético, justificación, investigación, bueno. Y tienen estos elementos para hacer una infografía. Y entonces la pregunta del millón es, bueno, vi el profe Álvaro que nos explique cómo se hace una infografía y nos muestra ejemplos. Aquí están unos tips de cómo se debe crear una infografía. Son 10 tips. Y aquí aparecen unos programas. Miren, Info, Visually, Essayly y PictoShark. Voy a entrar a PictoShark. Si usted no mira la pantalla, por favor, me lo dice. Bueno, entonces aquí en PictoShark, yo le quería, uno tiene que registrarse. Uno tiene que registrarse, darle clic en registrarte. Y aquí hay la posibilidad, ¿no? Pero como nosotros tenemos correo institucional, nosotros podemos registrarnos directamente con el correo. O sea, le damos clic en Google. Y como tenemos el correo de la Universidad Mariana, podemos directamente registrarnos. Y de esta manera ya estamos nosotros registrados. Entonces, aquí aparece crear nuevo. Más allá del límite, cinco imágenes, ¿no? No, muchas gracias. Crear nuevo. Aquí hay unas opciones. Por ejemplo, está este, editar. Uno le da editar aquí a una infografía. Y aquí, en PictoShark, uno puede perfectamente diseñar un infograma. En esta parte aparece texto. Entonces, uno puede perfectamente modificar el texto. Coger como una plantilla, ¿no? Aquí uno puede colocar Universidad Mariana, por ejemplo. Mariana, aquí están los tipos de letra. El tamaño, negrilla, cursiva, subrayado. Este es un procesador de texto. Aquí le permite a uno la opacidad, manejar la opacidad. Esto de la opacidad es hacer un poco más transparente el texto. Si de pronto yo quiero que se mire el fondo. Bueno. Y aquí hay objetos. O sea, uno va mirando aquí objetos. Estos objetos yo los puedo mover, los puedo trabajar. Lo que no se puede mover o trabajar. Por ejemplo, este es otro objeto. Y yo puedo colocarlo por aquí. Estos objetos uno los va agregando de acá. De esta parte de acá. Aquí están gráficos. Entonces, aquí aparece el shape. Y uno puede agregar un gráfico aquí. Miren. Y le puede cambiar el color. Puede cambiarles el color. Puede ponerlos a la parte de atrás. Enviarlos hacia atrás. A ver, espera. ¿No creo que es aquí? Sí. ¿Sí? 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 Lo mandé, pero muy al fondo. Aquí. Ah, es que estoy en otro. Esto hace parte de. ¿Ve? Bueno, hay otro gráfico aquí. Entonces, uno puede perfectamente aquí mover estas cosas y darles, darles forma a estos objetos que aparecen aquí. Bueno. Y acá aparece otras partes donde hay datos, donde uno puede modificar estos datos. Miren que aquí uno puede modificar estos datos. Uno le da doble clic y aquí uno puede llenar los datos de las tablas. Bueno. Puede utilizar estas gráficas. Miren, ahora aquí está lo de. Puedo colocar aquí cifras. Puedo ubicar cifras aquí del mapa de Colombia y puedo colocar aquí datos. Acá voy llenando la tabla. Miren perfectamente. Y aquí coloco los datos que están. Y esto es un infograma. Uno puede colocar imágenes y todo. Y al final, cuando uno quiere, uno puede tener la vista previa y mirar cómo le queda. O también puede bajarlo. Download. Entonces, uno lo graba como PNG. Entonces, uno graba, guardar como. Lo baja, el archivo. Inmediatamente uno le da clic en Download. Él crea el PNG. Y en la parte de abajo, ya nos muestra el archivo ya bajado. Ah, pues, se demora un ratico, pero ya lo carga. Voy a mostrar en carpeta. Voy a darle clic en Mostrar carpeta. Y creo que el archivo ya no lo va a mostrar. Ah, sí. Miren, aquí está. Este es el infograma. Bueno, ese es. Este era el programa. Este era el programa. Pictoshart. A mí me gusta mucho Pictoshart. Porque es muy, muy fácil de manejar, ¿no? Aquí hay listas. Listas. Aquí en listo de componentes hay también líneas de tiempo. Uno puede agregar líneas de tiempo. Aquí en componentes también hay comparaciones. Comparaciones. Te lo harán el perrito, pero es que todos en la casa tenemos. Y el mío sí es bien bullicioso. Se llama Matías. Bueno. Y aquí uno puede agregar diferentes formas. Y esto lo puede uno modificar, como se dieron cuenta. Entonces uno va agregando este tipo de cosas. Por ejemplo, miren este. Voy a colocar aquí. Y voy a borrar esto que está aquí. Suprimir. Y voy a colocar esta que acabo de colocar acá. Para que la miren. Y uno puede perfectamente a estas cosas irles cambiando. El texto. Puedo cambiar la imagen. Aquí también uno puede subir imágenes del computador. Te puede colocar fondos. Los fondos en la parte de abajo. Puede agregar diferentes estructuras o colores de pincel. Esto es para otras herramientas que hay. Aquí hay mapas. Hay gráficos de char. Y también videos. Si uno quiere agregar un video cuando quiere hacerlo interactivo. El infograma. Porque uno puede también compartir esto para que sea como página web. Y lo puede compartir a los estudiantes. Pictoshart es una muy buena herramienta para hacer infogramas. Pregunto. ¿Tienen alguna duda acerca de Infoshart? De Pictoshart? En este enlace que dice que es un infograma. ¿Están los cuatro programas? Sí, claro. Aquí en el curso. Aquí en el curso. Acá. ¿Cómo hacer un infograma? En la parte inferior. En la parte inferior. Están los programas. Entonces. Yo entré a Pictoshart. Ahora voy a entrar a Saving. Que es otro programa. En el cual uno puede hacer infogramas. Igual. Uno puede registrarse. Aquí uno le da clic en registrarse gratis. Todos estos programas son gratuitos. Igual. Vuelvo y le repito. Si ustedes tienen el correo electrónico institucional. Le dan clic en. SINAP. Google. Y entran por su correo institucional. En este caso. Pues yo lo estoy haciendo tal como ustedes lo podrían hacer en sus casas. Y ustedes se dan cuenta que esto es muy similar. O sea. Uno puede coger. Ahí. Aquí hay como decir unas plantillas. Y uno puede modificar esas plantillas. Mírenlas. Las que. Las plantillas que uno puede modificar son las que están así libres. Las plantillas que uno no puede modificar son las que por aquí aparecen pro. Esas toca pagarlas. Pero por ejemplo yo cojo esta. Esta que está aquí. Allá. Un infograma de comparación se llama esto. Entonces. Y aquí miramos. Y uno puede perfectamente modificar. Entonces yo aquí voy a hacer la explicación de lo que es un baby. Y lo que es un millenial. Un millenial. Un millenial. Entonces aquí podemos hacer la comparación entre lo que es una persona de 60 a 80 años y lo que es un millenial. Un muchacho de unos 20 a unos 30 años. Entonces aquí yo puedo hacer la explicación de un adulto, un adulto mayor, un adulto mayor, un adulto mayor y un joven joven de 20 a 30 años. Y aquí puedo hacer la diferencia de lo que es un baby boomer y lo que es un millenial. ¿Sí? Y este es un infograma. Yo puedo perfectamente aquí traer objetos. Miren, aquí hay de people, de internet. Sí, uno puede buscar. De juegos. Entonces si yo quiero, puedo agregar aquí ese Pac-Man. Puedo agregar ese Pac-Man y puedo agregar otros objetos. Aquí hay otro tipo de objetos. Uno puede buscar aquí lo que hay en diferentes categorías. Aquí hay historia, por ejemplo. Puedo agregar por acá. Listo, aquí agreguemos a este viejito. Y acá le vamos a este. Entonces ahí yo creo que ya somos muy desinficiadores en esta situación. Bueno, igual está lo de texto. Si uno quiere agregar un título, uno le da clic. Y aquí puede agregar un título. Por ejemplo, también, esto es para título. Cuando uno tiene el texto, inmediatamente le aparece aquí el gráfico donde está la negrilla, el color. Bueno, ahí está el color. Creo que no lo cogió. Ahí, a ver. No lo cogió. A ver, pero ¿de qué? No tiene el cojístico, ¿verdad? El color del texto. Bueno. Ah, sí, sí lo coge, sino que no le había dado clic por fuera para mirarlo. Gráficos, al igual que en el otro programa, también hay para agregar diferentes tipos de gráfico. Aquí hay el gráfico de radar. Entonces puedo colocar por aquí un gráfico y explicar. Y a este gráfico le puedo, le doy doble clic y aquí puedo agregar los datos para poder modificar. Bueno, puedo dibujar. Aquí hay dibujos. O sea, las líneas de dibujos. Si uno quiere hacer conexiones, estos puntos que están aquí. Esto es para fondos, para utilizar fondos de pantalla, medios. Estos son gráficas que uno puede utilizar. Aquí están las categorías. Entonces, si uno quiere audio, aquí le aparece. Entonces, yo puedo ponerle por acá un iPhone. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Esto está muy grande. Lo puedo hacer pequeño. Y traerlo acá. Y ponerlo por acá. Y entonces, yo puedo con esto también, perfectamente puedo colocar diferentes objetos en esta, en este infográfico. Cuando lo guardo, yo doy clic en guardar, guardando. Bueno. Y acá, en esta parte, aparece descargar. Entonces, uno lo puede descargar como PDF. No sé si PDF me deja descargarlo. Ah, no. Bueno, toca apagar, descargar como calidad alta. También toca apagar. Entonces, toca descargarlo con calidad baja. Calidad baja. Lo descargan calidad baja. Y va generando ahí el gráfico. Mostraré en carpeta. Demoró un ratito acá mi computador. Pero ya nos carga el infograma en forma de imagen. Para editarlo, si nos toca entrar o a Pictoshart o a... O nos toca entrar a Pictoshart o a... A Essayly, ¿no? Essayly es donde estamos trabajando en estos momentos. Entonces, pues a mí me gustan estos dos. ¿No? Pero en el curso, como usted se dio cuenta, en este curso, nosotros tenemos, en esta parte, cómo hacer un infograma. Tenemos otros programas, como también está acá en la parte de abajo, Visual Infogram. Estos dos son muy similares a Essayly y Pictoshart. No sé si ustedes están a gusto con esto, pero les voy a mostrar en estos momentos otro programa que es Genial. No sé si alguno de ustedes ya ha manejado Genial. Genial es una herramienta que permite hacer presentaciones online interactivas. Entonces, les voy a mostrar en estos momentos. Pues ya a mí me entra directamente a Genial, pero es muy similar. Si uno quiere ingresar, como lo hicimos en Pictoshart y lo hicimos en Essayly, uno tiene una imagen y con base a esa imagen puede uno entrar. Les voy a mostrar uno de mis presentaciones. La ruta de innovación. A ver, no sé si este... Este les voy a mostrar, este de aquí. La ruta de innovación que es de un proyecto de investigación que estamos haciendo en la Universidad Mariana con Colciencias sobre innovación disruptiva empresarial. Nosotros diseñamos esto para la universidad. Entonces, este es como un infograma, mira. Si usted se da cuenta. Pero lo chévere de esto es de que uno puede... Les voy a mostrar. Para visualizarlo de manera online y cuando uno le da clic aparecen ventanas emergentes. Uno le da clic y le explica qué es lo que hay que hacer en cada uno de estos. Si uno no está perdido y no sabe dónde hay que darle clic, aquí le aparece. Dónde uno le debe dar clic y aquí aparece. Esta es la ruta de innovación que nosotros tenemos acá en la Universidad Mariana. Y esta es la forma como nosotros hacemos un mapa interactivo. Hay una situación aquí. Que, generally, no permite descargar la imagen como lo hacíamos en el programa PictoShare y en los otros programas. No lo permite descargar de esa manera porque, como es gratuito, aquí está, en esta parte está todo lo que uno puede hacer. Uno puede hacer presentaciones, dosier, hacer material para virtualización. Ojo con este. Este es muy bueno. Este lo vamos a trabajar en el próximo encuentro cuando les enseñe herramientas para crear ambientes de aprendizaje. Gamificación para hacer juegos. ¿Sí? Y aquí hay una infografía horizontal y una infografía vertical. Entonces, le voy a dar clic en la infografía horizontal. ¿No? Aquí aparecen diferentes infografías. Voy a escoger esta. Esta que está aquí. Le voy a dar clic en usar esta plantilla. Mire, Ana, ahí está la plantilla. Ahí se demora un ratito en la plantilla. Como en todos los programas de Excel y PictoShare, Genially utiliza también plantillas. Y lo que hace uno es irlas modificando. Entonces, miren aquí también. Cuando uno le da clic en esto de texto, pues uno lo que hace, en este caso voy a colocar institución. Uno lo que hace es modificar. De pronto le voy a cambiar el tipo de letra. El color, el negrilla. Le voy a colocar otro tipo de color. A ver. Por aquí está el color. Voy a poner aquí rojo. A ver. Sí, ahí está la institución. Puedo cambiar los gráficos. Aquí aparecen imágenes. Voy a colocar este cochinito aquí. Bueno. Y está el cochinito ahí. Lo podemos hacer más pequeño. Lo hacemos más pequeño. Lo colocamos ahí. Acá un computador. Entonces, voy a colocar acá el computador. Y puedo colocar aquí diferentes objetos. Y estos objetos, si usted se da cuenta, aquí aparecen estas opciones. Esto y esto de aquí. Este es para poner la animación. Este es para poner la animación. Aparecer. Aparecer. O enfocar. ¿Sí? Continuo. Continuo. Voy a dar ahí. Y este que está aquí, le voy a cambiar y le voy a poner... Voto. Si, dios en cuenta la animación que hace. Este también tiene su... Bueno. Y en esta opción de aquí es para agregarle etiquetas, ventanas. Entonces, uno aquí en etiqueta le puede colocar un texto, una imagen. Entonces, uno escribe aquí esto. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Guardar. Entonces, cuando yo le doy clic en visualizar, previsualizar, hay que colocarle un nombre a esto. Le voy a colocar ejemplo. Ejemplo, infograma. Guardar. Cuando uno le coloca ahí y ya lo mira. Mira, miren cómo queda. Uno le da clic aquí y ahí aparece esto. Es una prueba. Y lo saca. Y eso lo chévere de eso, que le da esas posibilidades. Eso lo hace interactivo. Mire que aquí también aparece. Fuentes de información. Que es comunicación. Bueno. Esto. Todo esto que está aquí. Eso lo puedes hacer tú. Entonces, Genialy te permite hacer un infograma. De manera interactiva y de manera virtual. ¿Qué quiere decir? Que esto tú no lo puedes imprimir. Pero sí lo puedes mirar. ¿No? Bueno. Escape. Listo. Regreso. Y supongamos que ya la tengo lista. Entonces, aquí hago público. Le digo listo. Y entonces, aquí hay visualizar, compartir y descargar. Si yo le doy descargar, aquí me dice que debo pagar. Premium. Si quiero compartirlo, yo lo puedo compartir aquí, dándoles esta página web. Para que lo copien. O este, que es, bueno. Para insertarlo, como para los ingenieros, esto es un código HTML. Lo puedo insertar. Lo puedo enviar por correo electrónico. Lo puedo colocar en mis redes sociales. En Facebook, en Twitter, en cualquiera de estas redes, puedo publicar el infograma que estoy haciendo. O enviar el enlace de lo que he hecho. Para que la gente lo pueda mirar. Y también lo puedo compartir. Y también lo puedo... Perdón. Y también lo puedo compartir. Ah, no. Estas son las formas como se los puede descargar. Visualizar. Lo puedo visualizar compartiéndolo como página web. O como un link. Entonces, esa es la limitante que uno tiene con este programa. Genial. Pero es genial. Se pueden hacer muchas cosas. Hoy los dejo con lo de el creador de lo que se llama hacer un infograma. Porque esa es la tarea que hay que hacer. Ustedes perfectamente pueden hacer el infograma en Genial. Y enviarme el link. La dirección de la página para yo poderlo visualizar. Esas son las formas con las que se puede trabajar. En Genial. ¿Alguna pregunta? ¿De qué tema es el infograma? El infograma tiene que ser sobre las competencias de los profesores en el uso de TIC. Que es el segundo capítulo del módulo o del libro de herramientas pedagógicas de TIC. No, los programas no hay que necesidad de descargarlos. Estos programas todos son online. Usted los puede trabajar fácilmente. Genial. Bueno, son muy buenos. Hay otro tipo de programas y otro tipo de herramientas que uno puede utilizar. Pero realmente estas son las que uno utiliza con más frecuencia. Bueno, entonces, ¿queda claro cómo hacer un infograma? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, todo queda claro? Bueno, entonces, dígame, Jair. Sí, o sea, en este momento, pues, quedan claros, pues, cuáles son esas aplicaciones o esos programas que existen. Ya de ahí, pues, ya es práctica, ¿no? Ya es cachargarle como uno tradicionalmente le dice y, pues, para poder hacer el infograma. Sí, yo perfectamente puedo acá agregar así como este tutorial de Genialy, que me parece muy bueno. No sé si usted ya lo miró, este video. Yo puedo colocarles aquí unos videos de cómo manejar Creative, cómo manejar Essay, cómo manejar VictoShark. Yo les puedo colocar estos videos. Pero yo considero que usted tiene autonomía de escoger cualquiera de los programas. Yo, lo mismo que le estoy enseñando a usted, les he enseñado a otros estudiantes. Y los estudiantes siempre me dicen lo mismo. Me dicen, profe, ¿por qué no mejor nos enseña solamente Creative, porque Essay no me gustó? Y hay otros estudiantes que dicen, a mí me gustó Essay, más no me gustó Creative. Ni tampoco me gustó VictoShark. Y yo les digo una cosa, a mí me gusta o me encanta VictoShark. O sea, yo más manejo VictoShark que otra cosa. Y Genialy, son los programas que yo más manejo. Entonces, usted tiene la posibilidad de manejar cualquiera de esos programas y hacer el infograma como usted guste. ¿No? Puede coger plantilla en blanco o puede coger una plantilla e irla modificando e irla haciendo e irla llenando poco a poco con los elementos que tiene. Además, para esto tenemos un tiempito considerable, ¿no? Entonces, podemos, tenemos todavía tiempo para subir nuestro, nuestro, nuestro infograma sobre competencias en TIC. Recuerden que esta es la tarea número dos. La tarea número uno es crear el concepto de innovación. Y la tarea número dos es utilizando como herramienta digital para realizar un infograma, PictoShark, Essay, o los que estén aquí, elabore un infograma sobre las competencias que hay que desarrollar en el uso de TIC en los docentes. Entonces, grabe el formato en PNG, JPG o la imagen, la graba y adjunta como tarea uno con su apellido. Este ejercicio se elabora en clase con su tutor. O sea, pues, usted tiene el tiempo para elaborar esta tarea. Entonces, por eso era importante que usted aprenda a manejar uno de estos programitas. Pues, no estoy diciendo que lo aprendiste en este ratico, pero, pero ya está. Bueno, esta era la primera parte que quería mostrarles. Ahora les voy ya a explicar un poco sobre la web, pues. Ah, ¿me vas a decir algo? Sí, profe, qué pena, ¿no? Para retomar y como para que nos quede claro a todos, tenemos tres tareas, ¿cierto? La primera es un concepto que sale de la página 16 y 18, ¿verdad? Perfecto. La segunda es un infograma, que es el segundo capítulo, y esa, la fecha me la recuerda, qué pena, para, ¿cuándo quedamos? Dos de mayo. El dos de mayo quedamos. Listo. Otra preguntita. Lo que pasa es que yo ya realicé los dos foros, el primero y el segundo, pero entro y no me deja ver la respuesta que yo había puesto. Ya te voy a revisar bien esa parte, para mirar si se puede revisarlo bien. Yo reviso para que tú puedas visualizarlo. A veces uno no da, hay una opción, creo que yo la deshabilité, que es eso, la de poder hacer réplica. Entonces, ya te la... Igual, si no se mira, no hay problema, desde que usted la mire. No, no, no te preocupes, que yo hoy estuve revisando y ya mire que ha participado, que ya han entrado y ya han modificado. Entonces, tú tranquila, que eso sí queda ahí registrado. Vale, el concepto, lo que nos decía usted, menos de una hojita, ¿no? Así como un texto, como... Sí, sí, algo como un texto, no tan largo. Vale, dice. Profe, una pregunta, disculpe. Sí, tranquilo, yo dime. ¿A dónde le enviamos ese concepto? ¿A su correo o hay algún espacio en la plataforma para subir? No, en la plataforma, en la plataforma las actividades se entregan aquí. Sí, mira, aquí en la parte de abajo dice actividades. Y acá está. El concepto de innovación, uno a ustedes les aparece como estudiantes. Voy a poner aquí cambiar de rol, porque eso sí lo puedo hacer yo. Ah, listo, profe, listo, ya me aclaró por dónde. Sí. ¿Puede ser en PDF, por cierto? Uno como estudiante, usted aquí le dice agregar entrega, agregar entrega, y aquí usted sube el archivo. Selecciona el archivo y lo sube. ¿Sí? Esa es la forma como uno agrega las tareas. Sí, correcto, profe. ¿Puede ser en PDF? En PDF, en Word, en PowerPoint, en lo que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias. Bien, pero me gustó esta pregunta porque a veces uno no tiene idea de cómo hacer las cosas. Entonces, tranquilos, para eso estamos. En este ejercicio. Profe, una última pregunta. En caso de utilizar Genialy, solo el enlace le enviamos, ¿no? Sí, el enlace, pero en un archivo, ¿no? Ah, ya, ok. En Word, ¿puede ser? Sí, en Word, en Excel, me lo pueden ver. Digo, en Word, en PowerPoint, me envía el enlace con su nombre, ¿no? Listo, listo. Entonces, miren la estructura. Por eso yo ayer creo que, y esto es algo que yo tengo que corregir de mis compañeros, es que ustedes, cuando entran a un entorno virtual, deben tener una estructura. Porque de lo contrario uno se pierde. Si ustedes, pongan, yo me pongo en los papeles, en el rol de ustedes como estudiantes, y me pongo en el sentido de que, bueno, yo supongo que no pude ingresar a la videoconferencia, no tuve contacto con el cucho, el tutor que da clases, y entonces yo entro aquí a la plataforma, y yo lo primero que tengo que mirar es ¿dónde me está diciendo qué es lo que tengo que hacer? No hay en ninguna parte de esto nada, miren. Entonces, ustedes recibieron el día viernes, si no estoy mal, en sus correos electrónicos una vaina que se llama secuencia didáctica. Es un archivo, una hoja, un cuadro, ya lo voy a mostrar yo acá, ya les voy a mostrar acá, perdón, me barré, me salí donde no debía. Por aquí, ¿qué? Entonces voy a abrirles aquí la secuencia didáctica. Todo estudiante debe tener claro qué es lo que debe hacer, porque de lo contrario se pierde. Entonces, aquí está la mediación didáctica, guía didáctica, se llama formato de guía didáctica. ¿Dónde lo tengo yo de ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a darle aquí archivo, abrir, abrir guía didáctica, esto. Miren, no sé si ahí lo están mirando. ¿Sí lo están mirando? Sí. Entonces, miren, usted en todas las clases debe recibir esta secuencia didáctica. Esto se llama, aquí hay un error, esto no se llama secuencia didáctica, esto se llama diseño instruccional. Esta es la instrucción que usted recibe. Entonces, se supone que usted, miren lo que dice aquí, dice que vamos a trabajar uso pedagógico elástico. Estos son los saberes que debemos desarrollar, ¿no? Ojo con esto, manejo de plataformas educativas y material de Colombia Aprende. Hoy miramos algo de esto. Les voy a enseñar a manejar las apps educativas de Drive y de Google y ir a construir formularios y qué es una web quest, cómo se planifica una web quest. Bueno, y entonces aquí aparece lo que hay que desarrollar. Esto lo hicimos el día de ayer, miren. Para trabajar el módulo de uso pedagógico, se realizará una videoconferencia para explicar la temática y las actividades a realizar hasta el 17 de mayo, de 5 a 6 p.m. Para el trabajo de esta jornada se desarrollará la temática, los tipos de integración de TIC a los procesos educativos, concepto de innovación educativa y el desarrollo de competencias. Se trabajará algunas herramientas para el desarrollo del trabajo final en la realización de la web quest. Esto ya les voy a contar en qué consiste. Se realizará la lectura del documento de competencias en TIC para la realización del concepto de innovación y el infograma sobre las competencias. Para el trabajo independiente se explorarán herramientas para la elaboración de la web quest. Videoconferencia, viernes de 5 a 6 p.m. y sábado de 11 a 12. Material de clase permanente en la plataforma. Aquí está la plataforma, la plataforma está acá. Y aquí está el contacto para la videoconferencia de este momento. El uso de herramientas didácticas online y la estructura de trabajo para web quest. La evaluación, aquí deberían estar los criterios de evaluación que para mí son la entrega de los trabajos de manera oportuna y que usted haga uso de las herramientas tecnológicas que se les ha presentado. Esto yo les he enviado sus correos electrónicos. Entonces, usted con esto sabe lo que debe hacer. Y cuando usted entra a la plataforma, permítanme, cuando usted entra a la plataforma, acá, aquí estamos en la plataforma, la plataforma debe decirles a usted en dónde está. Entonces, mire, foro. Aquí es la parte de los foros. Los recursos. Aquí tienen los módulos, los libros, los videos, los documentos, ¿sí? Y las actividades, donde uno entrega las tareas. Entonces, miren que estas dos tareas, que son las que estamos pendientes, son las que tenemos que trabajar. Bueno, yo les voy a mostrar ahorita el concepto de lo que es una webcast. He abierto una de las, de los PDFs, porque aquí en el PDF encontramos los elementos, los elementos que tiene una webcast. Entonces, una webcast tiene una introducción, tiene una tarea, tiene una, un proceso, unos recursos, una evaluación y una conclusión. Esas son las partes de una webcast. Y existen diferentes tipos de tareas. Aquí está la taxonomía de tareas que uno puede utilizar. Este documento es muy bueno porque a uno le enseña cuáles son las formas con las que uno puede trabajar una webcast. Una webcast es una estrategia de enseñanza para el uso de información en internet. Es muy útil para cuando una persona no sabe cómo diseñar material educativo, cómo diseñar una clase para trabajar con los estudiantes. ¿Cómo hacer una guía, por ejemplo? ¿Usted sabe cómo hacer una guía? Es la pregunta mía. ¿Sí sabe cómo hacer una guía? ¿Sí sabe cómo hacer una guía? Entonces, les quiero mostrar cómo uno prepara una clase, cómo uno diseña una clase. Entonces, para eso, yo siempre acostumbro a mostrarle a mis estudiantes un trabajo hecho con mis estudiantes. Yo esto lo hice. La institución educativa es Pepito Pérez. El área es del lenguaje. Vamos a hacer una webcast produciendo y escribiendo. Así se llama el título de esta webcast. Los estándares, estos estándares, ¿de dónde los saco? Pregunto. ¿De dónde los saco? ¿Ustedes ya miraron la parte curricular? Sí, de los estándares, de los DBA puede ser. Los DBA, los DBA ayudan en la parte didáctica. Y los estándares de competencia son los desempeños que debe desarrollar el niño y los saberes que debe aprender el niño en el aula de clase, el joven, en los colegios, en las instituciones educativas. Recordemos que los estándares de competencia están desde grado primero hasta grado once. en las áreas fundamentales. ¿Cuáles son las áreas fundamentales? Matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales, competencias ciudadanas y también inglés. Tenemos el inglés como fundamental en estos tiempos. Pero también hay estándares de tecnología, hay estándares de música, de artes, hay estándares para la parte religiosa, bueno, hay estándares para todas las áreas. Ya creo que la profe que esté trabajando con usted en la parte curricular les habrá explicado todos los tipos de estándar que existen. Y la diferencia entre un estándar y un DBA. Entonces, el primer ejercicio es colocar los estándares. El segundo, ah, bueno, una cosa que les iba a decir. Ustedes tienen que escoger un tema de clase. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá a una de ustedes, a un compañero de ustedes. A ver, a María Camila, tú me decías que eres, ¿cuál es la materia o cuál es tu área? Perdóname, María Camila. Soy abogada, pero me gustaría mucho el ética y valores. Eso, ética y valores. Entonces, tú escoges un tema sobre ética y valores. Por ejemplo, el ciberbull. ¿Listo? Entonces, vamos a coger ese como ejemplo. Entonces, aquí sería institución educativa y tú te inventas ahí o colocas una institución donde trabajes. Área, ciencias sociales, ética, no, área, ética y valores. Aquí colocas el tema cómo combatir el ciberbull. Y aquí cojo los estándares competencias ciudadanas que tienen que ver con el cuidado de sí mismo y el cuidado de los demás. ¿Sí? Los valores que voy a desarrollar. Lo saco de las competencias ciudadanas, de los estándares de competencias ciudadanas. ¿Listo? Después, la introducción. Entonces, ¿qué es la introducción? Uno hace una pequeña explicación en qué consiste la clase que uno va o en qué consiste la temática que uno va a desarrollar. Mira, entonces dice aquí, la web, pues, aprenderás a producir textos orales, textos escritos de diversas maneras de comunicación. Bueno, aquí les... Yo puedo ser más ingenioso. Esta introducción la puedo hacer a través de un infograma, puede ser, miren. ¿Sí me dan cuenta? O sea, yo podría aquí agregarle un infograma bien chévere y que ahí quede la explicación de lo que es lo que voy a trabajar. Les estoy poniendo ya para que ustedes sean creativos en esa parte de la introducción. Bueno, después de la introducción viene la tarea. Entonces, miren que la tarea consiste en plantear unas preguntas problema a los estudiantes. Entonces, supongamos que estamos en el tema del cibermull. Yo le colocaría para realizar esta tarea, ¿qué harías tú si tus compañeros en la red social colocan un fotomontaje tuyo y te hacen ver ridículo? ¿Sí? ¿Qué daño le ponías a hacer a una persona? O sea, ponerles un problema y que los estudiantes desarrollen ese problema. Entonces, uno le pone una serie de preguntas, la tarea siempre es una pregunta o unas preguntas, ¿no? Y después viene el proceso. ¿Cómo le doy respuesta a estos procesos? Entonces, miren, aquí la primera sesión es cómo leer instrucciones, elaboración de un sándwich y aquí aparecen las páginas web donde uno puede trabajar esto. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque recuerden que en la tarea que está acá hay que elaborar instrucciones que evidencien secuencias lógicas. Idear un plan de, unas ideas de función en la situación comunicativa y un plan textual. Entonces, la tarea acá, el proceso, perdón, es explicar cómo se hace, cómo se hace un sándwich, cómo se hace una receta de cocina y los niños tendrían que explicar esto, decorar el nota y miren, aquí están todos los pasos que tiene que hacer el niño. ¿Sí? Esa es la primera tarea. La segunda tarea es poner ideas. Miren lo que, ver los videos de cómo exponer ideas y exponga cómo elabora el producto con la receta. Para la exposición elabore una cartelera que contenga la receta, los elementos y el toque mágico. Y aquí explica cómo se hace una buena explicación y cómo se debe realizar una tarea. Miren los recursos. ¿Listo? Y hay otra tarea, la sesión, el plan textual. Entonces, leer un blog, preparar la escritura. Bueno, y aquí está cómo se realiza un plan textual, cómo se hace o cómo se elabora un plan textual. Miren, está el material de los recursos. Después, sigue la evaluación. La evaluación, si ustedes, bueno, aquí tengo un problema que es que no me ha ajustado, pero esto es una rúbrica. Esto es una rúbrica. ¿Ya también miraron evaluación ustedes? No, creo que no han mirado evaluación. Entonces, en evaluación, esta es una rúbrica, esta es una forma como una, a través de una tabla, a través de una tabla, uno va colocando cuáles son los criterios con los que un niño está en nivel bajo, en nivel medio, en nivel alto, en nivel superior respecto a la temática que uno va mirando y sobre las tareas que uno va utilizando. Entonces, aquí está el de la exposición y todo, aquí, ¿no? Y por último, las conclusiones. Entonces, las conclusiones son qué aprendimos, qué se aprende. Entonces, esto es una web quest. El ejemplo está ahí. Preguntas. ¿Qué entendieron sobre lo que es una web quest? Los escucho. Ok. A ver, Mauricio. Quisiera que, por favor, me corrigas si estoy equivocado. La web quest sería más o menos como hacer un plan de clase. Muy similar a lo que es un plan de clase. Correcto. Pero hay una situación. Cuando uno hace un plan de clase, uno hace el plan pensando en uno, como profesor. Pero cuando uno elabora una web quest, uno piensa en el estudiante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante para aprender? Esa es la clave de una buena web quest. Si tú te diste cuenta, en los pasos de la web quest, la introducción es como la explicación sobre la temática. La tarea es una pregunta problemática. El proceso y los recursos son las actividades que tiene que desarrollar paso a paso y cuáles, en qué parte, va a encontrar los recursos para él ir aprendiendo solo, de manera autónoma. y la evaluación tiene que ver con los criterios como uno va a evaluar a ese niño en esas actividades y las conclusiones es qué es lo que va a aprender el niño o qué aprendió o qué lo que debería aprender. Esa es prácticamente como una guía. Entonces, uno cuando prepara una clase para los muchachos tiene que prepararla en ese sentido, con ese orden. Entonces, la idea de las web quest es que usted tenga herramientas para diseñar un material que sea práctico para los estudiantes y que los estudiantes a partir de eso sepan cómo pueden ellos hacer sus tareas de manera autónoma y que uno en el transcurso vaya asesorando. Miren, yo pude perfectamente diseñar el curso de pedagogía este curso de pedagogía lo pude diseñar con la forma de la web quest. O sea, yo pude aquí colocar una introducción aquí pude colocar la tarea y aquí pude haber colocado los recursos y acá pude colocar la conclusión y la evaluación, la forma como evalué. Y miren que me hubiera quedado perfecto ese diseño instruccional. Lo que quiero decirles o explicarles a ustedes es que supónganse que en estos momentos ustedes tienen que dar clases ya a sus estudiantes el día martes o el día lunes y usted tiene que dar una clase de matemáticas o tienen que dar una clase de ciencias naturales o del área que ustedes les pongan y entonces usted dice yo ¿cómo hago para prepararles a los muchachos para que hagan estas cosas? Una buena forma es hacer una web quest. Por eso mi interés era que usted aprenda a hacer una web quest antes de utilizar tantas herramientas porque hay cantidad de herramientas que uno puede utilizar. si usted se dio cuenta hay unos recursos entonces por aquí existe una página web que se llama colombiaaprende.edu.co no sé si ustedes ya conocen cómo funciona la página colombiaaprende.edu.co en esta página ustedes pueden encontrar los contenidos con los cuales los estudiantes pueden hacer uso de esos elementos. Entonces por ejemplo uno le da clic aquí donde decía contenidos y aquí está los contenidos los contenidos para aprender programa de bilingüismo aulas sin fronteras sección para aprender con el televisor en forma de videojuegos el plan del nacional de lectura y aquí hay lo que ustedes quieren aquí hay videojuegos apps el modo que es esta es una plataforma para para trabajar y crear cursos es una plataforma virtual muy buena les recomiendo que que la aprendan a manejar y si tienen duda con mucho gusto en el próximo encuentro les puede enseñar a manejar el modo porque a mí me han estado llamando rectores de instituciones educativas solicitándome qué plataforma se puede manejar yo les he dado de recomendación dos plataformas una es el modo y otra es manejar clarroom clarroom es muy fácil clarroom lo vamos a manejar en el próximo encuentro contenidos para aprender entonces uno le da clic aquí aquí dice que hay mil objetos uno ve ver el contenido y uno puede aquí mirar para básica primaria para educación médica y para educación secundaria entonces voy a ir a básica primaria y aquí en básica primaria tengo los diferentes grados grado primero grado segundo grado tercero grado cuarto grado quinto voy a coger grado segundo y aquí en grado segundo voy a coger lenguaje miren que esto es muy interactivo y muy intuitivo y por aquí están los derechos básicos de aprendizaje está manejo de la voz según la situación específico y lectura de texto lo que hay que hacer es leer en voz alta y con fluidez y dicción y velocidad con entonación adecuada entonces aquí está la lectura de textos yo puedo con los niños perfectamente trabajar esta parte de lectura entonces aquí aparece miren 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 quería mostrarles esto porque aquí está la guía del docente que es la planeación miren 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 lo que tiene que hacer el profesor no esa es la guía del docente y aquí está introducción que me parece como si fuera esto una web pues cierto miren y aquí hay un video lectura de textos el reportero enamorado tres dos uno al aire aquí en la avenida de las flores el tráfico avanza con normalidad a pesar de la cantidad de vehículos bueno ya no es que nos quedemos en estas cosas los objetivos que es como decir lo que hay que hacer aquí uno puede escribir los objetivos lo hace muy interactivo esto es muy interactivo el desarrollo entonces aquí ya vienen las actividades o sea es el proceso este es el proceso y aquí viene mira hay que observar un video y viene la explicación de la tarea vamos a la biblioteca Sammy es un niño pelirrojo tiene gafas y le gustan las tirantas cuando camina piensa en cuál es el color de las casas en cómo son las líneas del andén y en qué se parecen los sonidos del cielo y los de la tierra recordarán que esto es para seguir Isabela nunca ve las casas ni tampoco los andenes cuando camina por la calle ella tiene su cabeza en mundos fantásticos donde viven hermosas princesas y valientes caballeros David es muy inquieto eso dice su mamá bueno al final le plantea la tarea viene el resumen bueno está demoradito pero todo esto usted tiene acceso desde cualquier parte desde cualquier medio ahorita ya lo pusieron para celular ya uno puede descargar esto perfectamente y llevarlo al celular aquí está lo que hace cada niño vocaliza cada palabra para que tu voz suene clara cuando las pronuncias y las personas te comprenderán miren esto es de segundo ¿no? de lectura esto es de lectura porque recuerden que un niño en segundo aprende y aquí está la tarea ¿qué van a hacer los niños en la tarea? entonces veamos a ver qué les propone el ministerio de educación a estos niños en segundo miren ese ese diseño instruccional que tiene el ministerio de educación en los materiales entonces miren aquí aparece el cuento que es el cuento título nombre del expositor y él tendrá que diseñar un cuento completa la información luego presenta tu dibujo y narra el texto que leíste entonces aquí aparece digital en la casilla del texto bueno ya esto me imagino que esto tiene que ver con las actividades que se planteaban anteriormente y esto en caso de que uno no tenga tenga la posibilidad miren puede imprimir la guía y las guías las puede enviar impresas entonces usted se acuerda que una profesora una compañera de ustedes decía el día de ayer que les iban a entregar las guías a los estudiantes impresas pues les cuento que aquí están las guías ya impresas solamente uno tiene que entregarle y los niños tienen que hacer estas actividades en su casa ¿qué les pareció? ¿qué les pareció? pues profe permítame la palabra ahí con base en lo que usted nos está mostrando pues ahí se mira el diseño de la web pues lo que uno tiene que hacer pues ahí ya está listo el ministerio se ha tomado pues el trabajo de darle digamos pues no sé si cabe la palabra masticado todo el proceso de enseñanza de lo que se necesita para determinado tema y determinado grado porque pues ahí está para todos los grados ¿no? entonces ese es un ese es un trabajo que a mi modo de ver pues es muy valorable es muy bueno pero también de pronto le quita un poco de creatividad al profesorado es un punto de vista nada más ¿no? muchas gracias mira tienes toda la razón o sea miren que el ejercicio de ustedes es coger una clase y crear la clase o sea que ustedes van a ser 100% creativos ¿no? pero yo estoy hablando de dos situaciones supónganse que el día lunes ustedes tienen que dar clases en un colegio y yo les digo miren profe les toca dar clases el lunes también en el colegio sobre ciencias naturales y usted se pone y dice hijo escucha y ahora ¿cómo hago la guía? ¿en qué tiempo? ¿te estresas? ¿piensas que tienes coronavirus? ¿tu computador no funciona? ¿el celular no funciona? bueno entonces tú debes recordar que tienes una herramienta que el ministerio de educación diseñó para ti donde tú no te debes angustiar tú tienes es que adaptar ese material para que los estudiantes hagan esas tareas lo que yo te estoy enseñando en estos momentos es que aprendas a manejar la página de colombiaaprende.edu.com porque vas a escuchar a muchos profesores en estos días que van a mencionar y van a decir es imposible enseñarles a los niños porque ellos no tienen recursos ellos no tienen internet ellos no tienen computadores ellos no tienen y esa es la excusa que muchos maestros estamos poniendo frente al al desarrollo de lo que es la educación pero el ministerio de educación nacional dejó bien claro que no se puede permitir parar clases entonces les dieron alternativas a las instituciones educativas una alternativa es bueno si ustedes trabajan guías sigan imprimiendo guías y entreguenles guías ¿sí? profe ¿dónde deja a ver esa pregunta que me hace acá profe ¿dónde deja el link de la página colombiaaprende? ah ¿quieres que te que te coloque este link colombiaaprende.edu.co colombiaaprende.edu.co ya te la agrego acá en el curso entonces si gustas te la coloco ¿dónde te la coloco? a ver voy a crear una etiqueta permíteme y de paso mira como uno modifica esta vaina aquí activar edición y acá me metí donde no debía meter aquí vamos a crear una etiqueta voy a añadir aquí una etiqueta que es agregar ah no pero cometí un error más bien en vez de una etiqueta espérame más bien añadir una página a una entonces nombre página ok y la url es esta otra si otra si esta entonces control v ya listo y aquí aquí una descripción de sitio web de contenidos en cartón colombia 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 y probamos apariencia mostrar el nombre también de gente guardar y regresar al curso y esto me quedo acá al final si tú te das cuenta por aquí me quedo esto esto lo puso aquí entonces ahora lo voy a subir hasta hasta aquí hasta recursos y voy a colocarlo ahí listo ahora sí voy a colocar voy a quitar la activación de voy a dejar de esto desactivar edición regreso al curso y acá aparece página de colombia aprende y ya ya la tienes y de paso te mostré como uno en módulo puede agregar los objetos y las actividades en la plataforma y si viste como yo tengo una estructura fue muy fácil colocar los objetos donde deben quedar como esto es un recurso aparecen recursos si bueno entonces ya les quedó el sitio donde aparece esto bueno colombia aprende el punto de punto de inicio sí ese es el sitio perfecto muy bien gracias mauricio por colocarla también ahí pero ya la coloque allá en el curso de pedagogía alguna pregunta sí una pregunta dime los contenidos que hay en la página de colombia aprende siempre se están actualizando o son esos desde siempre bueno yo te voy a comentar una cosa estos contenidos que les he mostrado el día de hoy porque les mostré una partecita se se dio cuenta que había muchas opciones esos contenidos los han ido colocando son objetos de aprendizaje los han ido subiendo desde el año 2010 2010 han ido consolidando la base de objetos y hay como tú mirabas mil mil objetos por por asignatura o sea hay cuentos hay programas hay juegos hay exámenes hay videos hay audios hay de todo hay de todo tú puedes ahí escoger lo que tú quieras el tiempo que nosotros tenemos para solamente explorar eso nos daría para un curso completo de un semestre en el manejo de objetos que tiene colombiaaprende.edu.co es decir que usted tiene ahí objetos los que usted quiere y que la mayoría de estos objetos son actualizados también hay que ser sinceros no sé si ustedes han hablado sobre el programa todos aprender el programa todos aprender tiene unas guías y unos materiales muy buenos esos materiales también están aquí en colombiaaprende.edu.co o sea que uno tiene todos los elementos y todo esto está actualizado a estos tiempos pero sobre todo está coordinado con los estándares de competencia bueno ya son las 12 y 20 y no los quiero tampoco poner a tanto tiempo tenerlos tanto tiempo aquí en esto la idea de este de este encuentro era que retomemos las actividades que habíamos planteado el día de ayer que ya las miramos que son lo del foro de presentación el foro de uso pedagógico de TIC de la lectura sobre el primer capítulo de el uso pedagógico de TIC del Ministerio de Educación Nacional y el desarrollo de competencias TIC tenemos que hacer un infograma sobre las competencias esto se va hasta el 2 de mayo tienen tiempito para hacer el infograma no se preocupen por el uso de las herramientas háganlo lo más tranquilo posible lea muy bien hagan muy bien los resúmenes busquen muy bien la información del documento y sean muy creativos en la forma de presentar esa sería como la tarea para para este hasta el 2 de mayo pero recuerden que nosotros nos volvemos a ver dentro de que 15 días no más con ustedes nos volvemos a ver el 15 de mayo el 15 de mayo nos volvemos a ver entonces para el 15 de mayo nos nos vamos a encontrar en clases y quiero que ya cada uno de ustedes me tenga más o menos pensado en qué clase va a dar de para la web pues tengan cuidado en esto ya deben tener seleccionado la temática ya deben tener como pensando qué estándares voy a manejar qué temáticas voy a desarrollar qué actividades puedo desarrollar qué recursos podría tener eso pueden ustedes ir haciendo como una como una carpetica donde tengan esos elementos porque vamos a construir una web pues en el próximo encuentro vamos a diseñar eso y el próximo encuentro les voy a enseñar a manejar plataformas les voy a enseñar a manejar el modo y les voy a enseñar a manejar Classroom y si gustan también les puedo enseñar a manejar Moodle lo que ustedes quieran si ustedes me dicen Sakai Sakai Canvas Canvas lo que ustedes quieran yo manejo alrededor de 10 plataformas entonces y las que no pues las aprendo a manejar ven en tiempito y las aprendo a manejar entonces ustedes me dirán qué les ha parecido la clase del día de hoy y qué dificultades o necesidades tienen en estos momentos profe ¿me escuchó? sí bueno entonces lo que le entiendo es que para esa clase el 15 de mayo lo que debemos adelantar son como las ideas y los insumos necesarios para la web pues y a lo largo de esa jornada la vamos a construir eso es lo que le entendí perfecto sí esa es la idea esa es la idea y no sé si ustedes están de acuerdo en la temática listo profe ya quedó claro entonces muchas gracias muy bien alguna la web pues entonces sería profe disculpe la web pues sería como una guía interactiva para el estudiante perfecto muy buena definición bien John Freddy eso eso es es una guía interactiva para el estudiante y entre mejor nosotros se lo presentemos y entre utilicemos más recursos y que sea más más interactiva mucho mejor para el estudiante y ahí está su creatividad profe otra preguntita dígame otra pregunta profe Johnny dígame una de las tareas que hay allí en el curso es la participación en el foro cierto si se supone que para participar en el foro lo ideal es que primero uno lea el texto de referencia que el de las competencias cierto claro entonces entonces hasta cuándo podemos participar en ese foro hasta cuándo hay plazo tienen plazo hasta terminar el curso ah listo listo gracias profe si yo no los afano no 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 como se le ocurre es más usted puede participar puede leer y después dice ay dice no me olvidé yo quería poner esto puede agregar más puede participar una dos tres cuatro veces en un día así que estés bien estresado y que digas voy a meterme a hablar con ese cucho te pones a hablar y escribes lo que tú quieras no hay problema pero le hago una sugerencia respetuosa dígame lo que pasa es que bueno yo he visto en otros me imagino que en moodle también se puede organizar de esa forma pienso yo ¿no? que para que fuera más productivo el foro por ejemplo sería bueno también es que así como está apareciendo en la plataforma no está como muy fácil como para interactuar con los compañeros ¿sí? por ejemplo que un compañero opinara y que uno fácilmente le pudiera hacer comentarios o ah listo ya cambio el formato del foro entonces listo claro para que para que haya más interacción entre nosotros sobre 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 esos sobre la participación de cada quien sí ya lo pongo en en forma de interacción entre ustedes listo no hay ningún problema ya lo modifico en un ratico te lo modifico ya tienen esa posibilidad muy buenas sugerencias bueno no hay más inquietudes espero que esta clase hayan tenido diferentes elementos para para que ustedes puedan hacer sus cosas de una manera muy práctica que hayan aprendido algo el día de hoy y les agradezco por estar presentes muchas gracias por su atención y por su participación que dios los bendiga se cuidan si alguna cosa pues ya saben tienen mi número de celular yo he tratado de contestarles y también tienen mi correo electrónico nos vemos entonces el 15 de mayo ya les subo este video a la plataforma ¿no? entonces en una horita ya creo que ya está listo profe muchas gracias bueno muchas gracias que estén muy bien compañeros que estén muy bien gracias hasta luego hasta luego compañeros gracias a todos gracias profe chao compañeros chao chao compañeros compañeras chao hasta luego profe dígame una última pregunta ¿no?